Bueno, yo me siento feliz de que nos hayan hecho partícipes de esta actividad. La séptima versión del Festival de la Voz, Semillero de Talento, agradecida de todos los que han hecho posible esto, don Jaime González, la comunidad de Cuchipuy, la Junta de Vecinos, la directiva que se ha aportado un 7 conmigo, que me ha apoyado en todo esto, y bueno, y a todos, los concejales, a todos, les doy las gracias por habernos tomado en cuenta en esta actividad y ojalá que se siga repitiendo y que nos den a conocer a nosotros, porque muchas personas no conocen Cuchipuy, entonces, no sé, estamos felices nosotros, estamos felices y doy las gracias en nombre de toda la comunidad de esta hermosa actividad que estamos viviendo.